Muy buenas tardes y bienvenidos a Dando Cañas, la tertulia magazine de la hora del aperitivo. Albert Rivera, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Kiko Méndez Monasterio. Muy buenas tardes, Javier. ¿Todo bien? Todo bien. Qué bien te vemos. Miguel Barrechina, ¿cómo estás? Recién llegado de Castellón, que hace mucho mejor tiempo que en Madrid. Del tiempo, ahora hablaremos del tiempo. Josep María Francás, ¿cómo estás? ¿Tienen los franceses envidia de los deportistas españoles? Es una minoría rencorosa que no acepta que les ganemos a todo, hasta el parchís. A fútbol, a baloncesto, a balonmano hace bien poco en el europeo, en Fórmula 1, en el tenis con Nadal, en motociclismo. Este fin de semana en el Campeonato Europeo de Club, que se celebró en Castellón, también quedamos los primeros de Europa. En su Roland Garros lleva no sé cuántas décadas sin ver a un francés o una francesa con posibilidad de ganar. A mí lo que me parece más significativo es que el vídeo, que sería, yo incluso diría legítimo o razonable la sátira, si hubiera sido con contador, curiosamente es con Nadal. ¿Y por qué es con Nadal? Porque les fastidia que Nadal ha sido el rey de Roland Garros y porque es una de sus fijaciones, que es que los franceses no ganan Roland Garros ni para atrás. Es decir, si hubieran hecho, en este caso, con contador, por toda la polémica y tal, desde el punto de vista de un guiñol, pues se podría entender incluso, ¿no? O sea, te puede hacer más gracia o menos. Pero claro, que lo hagan con quien no se ha dopado, con quien no ha tenido ningún caso. Sí, hay certeza que les ha dolido especialmente. Voy a ver si me aprovecho y meto a Nadal en esto, ¿no? Es decir, me parece absurdo y yo creo que los que tienen un problema serio, serio en el sentido de deporte, es Francia, que está en decadencia. Es decir, Francia ha ganado campeonatos en el mundo de fútbol, Francia ha tenido buenos tenistas, Francia ha tenido gente que ha ganado campeonatos en el mundo de Fórmula 1 y Francia hoy no tiene todo eso. El chauvinismo francés o el nacionalismo en general tiende a buscar enemigos fuera, irresponsables de tus fracasos. En este caso, el fracaso francés nada tiene que ver el éxito español. Y yo creo que esa es un poco la lógica de ese chauvinismo francés ya conocido por otra parte, ¿no? Laurent Fignon, me acuerdo, el fallecido, Laurent Fignon reconoce, estaba mirándolo aquí, decía el dopaje era parte del trabajo, parte del juego. Es decir, uno de sus grandes iconos del ciclismo, que sí que ganó el Tour, pues precisamente reconocía eso. Por tanto, bueno, si hicieran guiñoles sobre sus propios deportistas quizás sería coherente, pero haciéndolo solo de Nadal, curiosamente, yo creo que a Nadal les duele bastante porque ha sido y sigue siendo el toro que va a ganar siempre a Roland Garros y creo que lo seguirá siendo. Seguimos muy atentos a las primarias republicanas en Estados Unidos, unas primarias en las que, bueno, Mitt Romney parece que es el más destacado, el que finalmente se llevará el gato al agua, pero esta pasada madrugada Santorum, Rick Santorum ha dado una vuelta inesperada. Nadie esperaba que se fuera a llevar por delante, pues, mayorías en diversos estados. En Minnesota, en Missouri y en Colorado. El voto, digo, no oficial del Partido Republicano, hasta ahora todavía se está dividiendo en Gingrich, en Romney, perdón, en Santorum y en Ron Paul. Si ese voto, con tal de que no se gane el oficial, se va unificando, Riemlich, de luego, no lo tiene ganado. A mí me parece muy significativo, y en eso discrepo de lo que comentabais, que a la fuerza en España tendremos que ir cambiando algunas cosas, digo yo, los partidos. A mí, criticando lo que queramos del Partido Socialista, especialmente su gobierno anterior, que se hagan primarias y que se abran a los simpatizantes me parece bueno. Y ahí todos tenéis que aprender, los del PP, todos los que no hacéis primaria, es decir, es sano y bueno para la democracia española que se hagan primarias y que haya mecanismos de primarias y que incluso se pueda ampliar a la base de simpatizantes. Porque al final los partidos son para la sociedad civil y no al revés, la sociedad civil para servir a los partidos. Entonces, que la gente pueda participar en las primarias de un partido, no con el aparato, no el modelo Almunia-Borreyes, estoy de acuerdo, sino un modelo como el modelo del Partido Socialista francés, por ejemplo, a mí me parece sano. Y creo que ahí todos deberíamos incorporar, algunos ya lo tenemos, pero otros deberían hacerlo, a sus partidos ese concepto anglosajón, lo bueno de los anglosajones hay que copiarlo. Lo malo seguramente no, pero lo bueno sí que lo haría. Desde luego que pierdan peso los aparatos de partido y ganen peso los votantes y los militantes, me parece una cosa. Yo veo con muchísima envidia, lo siento, cada vez que hablamos de este tema, con qué normalidad el Partido Republicano, el Partido Demócrata, se enfrentan, tienen modelos distintos, se suman luego cuando llega la campaña. Insisto, tienen otros defectos, pero desde luego ese defecto no lo tienen y me parece que ese concepto de diputado, de distrito, de diputado, que se vincula con los ciudadanos, de diputado, que va a ganarse el voto y explica el cambio legal, me parece que de eso nuestra ley electoral, tanto que se habla de ella, aparte del tema de circunstancia única, debería entrar también en esa relación ciudadano-representante y no tanto partido-ciudadanía. Sobre todo los políticos, contribuyamos a la despolitización, no solo de la justicia que toca, sino de las cajas de ahorro. A mí me ha parecido un gesto magnífico el hecho de que Rajoy le haya bajado el sueldo de 2,3 millones de euros al rato a un máximo de 600.000, a alguien que fue compañero tuyo. Es decir, el hecho de que la política vaya... Es un gesto razonable porque es magnífico, o sea, 600.000 euros a unas cajas y a una gente que no ha gestionado las cosas. Una de las ratios sobre la que se elige el candidato, es decir, a ver quién consigue más donaciones privadas para su campaña. Bueno, eso tiene su parte negativa, son los lobbies. La ley de financiación de partidos políticos... Tiene su parte transparente, Albert. Y si no eres multimillonario no puedes ser candidato. Pero aquí en España nos falta mucho todavía. Obama acaba de devolver un millón y medio de un supuesto narco mexicano que pedía un indulto y le había financiado parte de la campaña. Aquí en España queda todavía mucho en cuanto a la ley de financiación de partidos políticos que, a aclarar, todavía nos queda muchísimo que aprender. ¿Qué pasaría si en España un diputado llamase nazi a otro? Lo decimos porque en Francia ha ocurrido, un diputado socialista ha llamado nazi a un diputado del partido del gobierno de Nicolas Sarkozy y en la Asamblea Francesa se ha liado, bueno, la Mundial. Se han levantado todos y han decidido irse. Bueno, ¿qué os parece? ¿Cómo está el nivel del insulto político en España? Bueno, yo puedo poner la mano en el fuego de que en algunos parlamentos autonómicos está calentito, ¿no? Es decir, se llega a veces a cosas parecidas sin que pase mucho. Lo que pasa es que yo diferenciaría entre los diputados, cuando un diputado a otro, que hay lo que se llama la inmunidad entre ellos, que se refiere a hacer, y un espacio en el que se entiende que puede haber incluso esto, yo creo que ahí puede haber libertad de expresión, y cuando se sale de eso. Pongo un ejemplo. Una cosa es decirle a alguien que su ideología está, lo tratan con tal cosa, como hemos escuchado aquí, yo creo que eso está dentro del límite, de entre diputados, te puede ofender, pero otra cosa es cuando alguien dice es que los españoles nos roban, intentando generar xenofobia, intentando generar enfrentamiento, o cuando acusas de que la delincuencia es culpa de los señores que son negros, por decir algo, ¿no? Yo creo que eso sí que tiene que ser un límite, porque la democracia no es solo poner una urna y votar, sino respetar unos derechos fundamentales, pero entre diputados, la inmunidad que tenemos dentro de la Cámara, entre nosotros y lo que allí se pronuncie, me parece que tiene que tener ciertos límites. Desde luego no es recomendable ni es nada agradable que alguien diga eso. Ahora, también es verdad que a veces con cierta ironía, con cierta gracia, se pueden decir cosas mucho más graves que atentados, digamos, directamente como los que hemos visto. Yo he visto a veces llamarle a alguien lo mismo que este señor, pero con una sonrisa, con una broma o con un ejemplo, ¿no? Pero se tiende, se tiende. Yo creo que en los parlamentos españoles, vamos, fundamentalmente el más salvaje de todos, con diferencia es el Congreso de los Diputados. El más mal hablado, el más mal educado. A menos en Cataluña en mi época, te puedes asegurar que para que un señor aplaudiera, saltara o eso, era una excepción. El partido de Sarkozy, en particular, su ministro de Interior, ha tocado una fibra muy sensible. Es decir, el modelo multicultural de Francia no funciona. Y hay civilizaciones superiores a otras. Bueno, eso era un planteamiento que por la reducción de la ley nunca te decía antes no se podía decir. Y que tratan de agallarlo no con razonamientos, sino con datos, sino con argumentos, sino simplemente diciendo, no, eso usted no lo puede decir porque eso es nada. Sí, pero hay que asumir también los... Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dices, pero también cuando uno plantea propuestas políticas, debe asumir con qué se pueden comparar sus propuestas políticas. Si usted decide, por razón de raza, como se reconoció después en la información que se filtró a la prensa, por cuestión de etnia, expulsar a un agente de tu país, acepta que alguien te pueda decir que estás expulsando o llevando un campo de concentración a una persona por su raza. Y las dos cosas son legítimas. Yo creo que decirlo y hacerlo, si crees que es así, con tu ideología, con tu partido. Es decir, lo que uno no puede tampoco es amagarse de lo que propone o de lo que se le puede... Con el debate, por dios, pero se puede contrarrecer. Pero no está hablando nada de eso. Yo estoy aplicando la ley y tal, pero no hace falta... Estaba diciendo, hay civilizaciones que son superiores a otras. Ese debate no se puede abrir, intelectualmente, políticamente, socialmente. ¿No se puede decir eso? No, porque eso es nazi. Eso conduce al campo de votación. Lo que no es una superior es a otra. Hay civilizaciones, tú lo has dicho. Civilizaciones, ordenamientos jurídicos y culturas. Pero no personas. Políticamente no puedo decir lo contrario. Permíteme, he dicho que me basta con que sean distintas. Siendo distintas, quien viene de fuera se tiene que asimilar. Son distintas. Y tú insistirás en que la tuya es superior a la de los otros, como todo el mundo insiste en que la suya lo es. Si no, no la disfrutaría. Hay datos objetivos, que es que hay civilizaciones... Y yo, a mí, más que civilización, me gusta el ordenamiento jurídico, porque para mí lo que rige aquí es la ley. Es que la civilización europea es... Bueno, ya, pero hay quien entiende que la civilización y el derecho natural están por encima de las leyes y hay quien pensamos que las leyes se tienen que aplicar y cumplir para todos igual. Y yo estoy en eso. Y en eso, en España, en Francia, donde sea, como tú decías, la mutilación es delito. Y así debe ser. Me da igual el color de tu piel, me da igual de dónde vengas, me da igual la lengua que hables. Aquí es delito. ¿Qué os parece que en vez de irse a la Constitución que la Generalitat prefieren solo el Estatuto? Que si quiere darla, las dos cosas. Lo que no puede hacer es dar una y dar la otra, porque que sepa yo la parte no es superior ni aniquila al todo en ningún momento. Y el Estatuto nace de la Constitución. Sin la Constitución en el Estatuto de Cataluña y una castaña frita, es absolutamente lo mismo. Porque incluso la legitimidad, diríamos, jurídica viene de la Constitución. Con lo cual, pues nada, que descanse. El respaldo a la Constitución en las cuatro provincias catalanas fue del 91%. El Estatuto de Autonomía, y Albert lo sabe, la gente no acudió a votar, creo que en términos reales, ni un 40% de los catalanes. Con lo cual yo creo que es bueno conocerlo y saberlo todo. Es verdad que entre el 78, que se aprobó la Constitución, hasta ahora, pues el monopolio informativo, que en manos del nacionalismo, sea nacionalismo socialista o nacionalismo estricto sensu, pues ha hecho que, sobre todo los jóvenes, tengan una idea bien distinta de la que tuvieron sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos de esto. El otro tren que va en el camino exactamente contrario, que es a reducir más, a seguir adoctrinando, a seguir llevando, pues no tiene nada más que ver. Si quieren seguir en esa línea, no tiene nada más que ver cuáles son los datos de la educación en España. Yo creo que aquí, el artículo que ha publicado hoy en ABC, presidente, sobre esto, que es educación inconstitucional, porque es que al final, es curioso, se habla del estatut y es o ignorancia o mala fe. Yo creo que es mala fe en este caso. Es decir, cuando yo estudié en su día, pues tuve un profesor que, por suerte, le gustaba el ámbito político, conocía y en unas horas optativas nos enseñaban la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Porque eso es lo mismo. Porque el Estatuto nace de la Constitución, porque el Estatuto es bloque de la Constitucionalidad, incluso dicho por el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa? Que el Estatuto que estos señores hicieron es inconstitucional en parte. Y, por tanto, la señora Rigao, si quiere dar clases del Estatuto, está bien, pero que coja el bueno, que coja el que no han adecuado todavía las leyes. Y, en ese sentido, lo que tenía que hacer es coger la sentencia, aplicarla primero en las leyes, que no lo está haciendo ni en la escuela catalana ni en muchas otras leyes, y luego enseñarle a los niños que hay una Constitución... Me lo imagino y me parece casi peor, porque me imagino que te explicas a los niños y decís, nosotros queríamos esto, que era buenísimo, entonces llegó eso... Perdona, no, es que ahora voy a la segunda parte. Ya casi mejor que eso del Estatuto. No, no, es que va por ahí. Ahora voy a la segunda parte, que es más grave. Junto a estas palabras ha dicho que les va a enseñar a los niños catalanes que las libertades de los catalanes son cercioradas por la Constitución. O sea, que eso es lo que les va a enseñar, justo su película. Entonces, en cualquier país del mundo razonable se enseña la Constitución, se enseñan valores constitucionales y civiles. Y nosotros hemos defendido siempre eso y aplaudo y me parece bien que el PP pueda hacerlo. Pero ahora, una advertencia. Está muy bien decirlo de aquí y está muy bien aprobar educación constitucional, pero luego hay que aplicarla en las aulas catalanas, que es España. Y eso al señor Berti y al ministro hay que decirles que sus socios de gobierno, los que están aprobando presupuestos o medidas de recorte, que es el señor Mas y esta señora, tienen que cumplir la ley en Cataluña. Y si no la cumplen, yo lo siento mucho, no le iré a pedir explicaciones ya a la señora Rigao, se la pediré al señor Berti y al señor Rajoy. Porque la alta inspección del Estado es un instrumento para controlar contenidos, lengua y aplicación de la ley en Cataluña y en cualquier parte de España. Y ese instrumento debe utilizarlo el ministro, la alta inspección del Estado para controlar que se cumpla. Y si no, si hay un libro de texto que dice que la Constitución recorta derechos a los catalanes, tiene que recuperar la competencia o quitarle esa competencia a la consellera. No podemos tener al frente de la educación en una parte de España a personas que lindan cada día, pasan, sobrepasan los límites de la convivencia. Es decir, aquí hay un plan, que es el plan de la escisión, de la separación, de la independencia, liderado ya por Convergencia y en manos de esos señores tenemos la educación en mi tierra y en parte de este país. Yo le pido al ministro y al señor Rajoy que de las palabras pasemos a los hechos y exijan eso, porque si no serán los responsables también de lo que pueda pasar en Cataluña en esos libros de texto. Animadísima sesión en el Congreso de los Diputados en esta sesión de control, la primera de esta nueva legislatura. Hemos visto como el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, brillantemente se ha quitado del medio a un agresivo Alfredo Pérez Rubalcaba, pero hemos visto también a un portavoz del Partido Socialista, José Antonio Alonso, que trataba de acorralar insistentemente a Soraya Sáenz de Santa María, que hay que reconocer que también ha salido brillantemente. ¿Qué os ha parecido este primer rifirrafe en la sesión de control? Ha hecho una cosa Rajoy que a mí me parece que está muy bien, que es un agotar los tiempos. Es decir, el discurso rancio, el que verdaderamente retrocede, el que verdaderamente no ha pasado de siglo, es el de Partido Socialista. Eso tiene el tiempo tasado, como lo se espabilen. Tres cosas. Primero, yo creo que se evidencia, como decíamos, una diferencia de nivel entre este gobierno y el anterior y vivimos ya entre este gobierno y la oposición. Ahora, mi opinión, humilde opinión, con todos los respetos, no porque el gobierno no esté donde tiene que estar o esté por encima, sino es que de un gobierno como mínimo hay que exigirle esto, sino porque el gobierno anterior y la oposición tiene un nivel bajísimo. Es decir, el gobierno anterior, superar el gobierno de Aido, Pajín, Maleni y todo, y compañía, y Zapatero al frente, pues sinceramente, yo creo que es el peor gobierno de España, no creo que hay ninguna duda. Segundo punto, un punto que sí que tiene razón la oposición, o dos cositas. Rubalcaba ha dicho una última frase muy buena, como decía Frank As, pero que es verdad, es decir, la sensación de que a Rajoy le cuesta opinar, acceder a los medios de comunicación, decir en público lo que piensa. Sí, yo creo que, por ejemplo, a Gallauden se le ve mucho más firme en sus posiciones, en su enfrentamiento a lo público, a lo externo, a la comunicación, y es verdad que cuando decías ojo con los micros, yo creo que no es tanto por los micros, sino porque dices una cosa antes de la campaña, luego haces otra, dices una cosa en los micros y luego te escondes. Yo creo que eso no es bueno para ningún presidente, aunque lo puede hacer muy bien en los hechos, pero también es importante dar la cara. Y un último apunte, Javier, con el tema de la oposición, en este caso, de la pregunta a Soraya. Yo creo que ya llevan razón, es decir, lo está diciendo gente del PP, que hay una descoordinación importante entre gobierno y eso no es bueno. Yo creo que ahí tiene que haber una coordinación porque esto de Gallardón, que es excelente con la palabra y está haciendo una buena gestión, es verdad también que esto decir de hoy no, vengo aquí, pero como estoy en la SER, me quito el sombrero de ministro y hablo a título particular, eso hoy ha evidenciado que no es bueno ni razonable. Yo creo que eso es una evidencia. Voy entrando caña, estamos siguiendo en directo la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. ¿Se han fijado cuántos escaños vacíos se veían en el hemiciclo? ¿Qué pasa con el absentismo de sus señorías? Había mucho agujero. La sesión de control de la legislatura quizá debería haber una mayor expectación. Incluso en la 40, esos son los momentos clave. Otra cosa es que cuando acaba esto se van hasta las ratas. A mí me sorprende si es verdad porque el Parlamento Autonómico pasa igual en Cataluña o en otros, que en las sesiones de control hay pleno prácticamente, cuando se dice hay pleno es presidente porque están todos los diputados y es verdad que luego las interpelaciones que no tienen votación, que hay un tú a tú entre un diputado y el ministro, cuando son los sectores, pongo el ejemplo de mi grupo como cualquier otro, cuando son tu tema, te quedas para escuchar, tomar nota y saber que ha dicho el consejero o el ministro de turno y cuando no, pues lo que tú dices, y más cuando esos pocos, pues atiendes una entidad, atiendes una asociación, atiendes un medio de comunicación o pactas una enmienda a última hora para presentar la ley. que no nos pongamos duros por los vacíos que vemos. Pero yo voy a ir también a la autocrítica, es decir, eso es así y nosotros lo sabemos, pero no se comunica y cuando no se comunica y el ciudadano piensa que te paga un sueldo y no estás ahí, el problema es nuestro y no de los ciudadanos. Por tanto, yo creo que sí que habría que hacer un esfuerzo. Albert, me reconocerás Miguel que ha sido diputado en el Congreso, que los diputados tienen un sueldo más o menos alto, una serie de prebendas, unas vacaciones muy largas y después cuando el ciudadano espera verles en el pleno y ve los escaños vacíos dice, ¿qué pasa? ¿que encima que te pagamos y la vida regalada que tienes no vas a trabajar? Es justo lo que estoy diciendo porque no es que no vaya a trabajar sino que no está en el hemiciclo. Entonces, culpa nuestra, hay que estar en el hemiciclo, que en detrimento de que a lo mejor reunirse con unas entidades, con no sé qué, pues habrá que cambiar los hábitos porque los hábitos, la praxis también se debe al ciudadano que es quien te paga el sueldo, quien te pone allí, quien te vota. Por tanto, la autocrítica hay que hacerla. Y no sirve que sea una praxis. Ahora, también es bueno que la expliquemos porque claro, no es lo mismo estar en la playa como salieron los diputados de italianos que estar en el Congreso reunido trabajando en un ambiente de una ley. Yo, francamente, mi momento... Gracias a todos por habernos acompañado. Les esperamos mañana, ya saben dónde, aquí, en Dando Caña. Adiós.